El crimen de la delincuencia organizada Como si se tratara de un crimen de la delincuencia organizada, peritos de la Dirección de Criminalística de la Agencia Estatal de Investigaciones acudió al Congreso de Nuevo León para levantar las huellas de quien votó en nombre del diputado panista Fernando González Viejo, quien no estuvo presente en la sesión. Salud, yo me conozco esa huella. Gracias.